saludos a todas las personas que nos sintonizan en este momento a través de la revista de medicina y salud pública de puerto rico hoy vamos a estar hablando sobre el alzheimer precisamente hoy 21 de septiembre es el día mundial del alzheimer pero para hablar al detalle sobre esta condición se encuentra con nosotros con nosotros debo decir una experta en el tema y hablamos de la doctora brisaida feliciano quien es neuróloga y va a estar con nosotros discutiendo en la tarde noche de hoy esta enfermedad doctora gracias por estar con nosotros gracias a ustedes por la invitación si podemos comenzar de entrada definiendo qué es el alzheimer bueno el alzheimer es una condición que se caracteriza por la pérdida de las funciones cognoscitivas donde la persona pues comienza a perder capacidades especialmente la memoria donde se le olvida cosas que antes recordaba fácilmente y va perdiendo la capacidad de recordar lo que acaba de pasar por lo general lo primero que se le olvida es lo que acaba de ocurrir o sea lo que desayuno esta mañana lo que se le acaba de decir y vuelve y lo repite en ese caso hablamos de la memoria inmediata exacto la inmediata y la reciente lo que se le pidió o lo que estaba buscando y lo que estaba cocinando y se le olvida y deja prendida la estufa y se le quema el café se le quema lo que está cocinando y se le olvidó lo que fue a buscar y tiene que regresar y cuando vira para el cuarto se acuerda lo que estaba buscando entonces mira para atrás y puede completar lo que estaba haciendo y pues puede también olvidarse de los nombres de gente conocida quizás no los inmediatos pero gente que ella conocía pues de momento se le encuentra en la calle y se le olvidó el nombre y habla con la persona pero no se recuerda el nombre y son gente que ella ya conocían y de momento hola cómo estás y quién era ese y así por el estilo y entonces va perdiendo cada vez más capacidades llega el momento que se le olvida cocinar y podemos hablar de los diagnósticos de antes versus los diagnósticos de hoy día del año 2022 ha habido algún cambio entre los días de los pasados años pero si los diagnósticos que ustedes están viendo hoy día y porque antes hablaban de demencia senil y se pensaba que era una condición que era por la edad mientras que ahora se habla de demencia tipo alzheimer se habla de demencia frontotemporal se habla de demencia por problemas de vasos sanguíneos lo sea por el desdame y se habla se habla de otras cosas que antes se desconocía y simplemente se hablaba de una demencia senil porque era por la edad y con eso se dejaba y ahora no ahora ya hay más de un tipo de demencia caracterizado y ya se sabe más al respecto y ya se se ha podido caracterizar mejor especialmente la demencia tipo alzheimer porque tenemos ahora biomarcadores en sangre tenemos pues que imágenes de resonancia magnética tenemos imágenes de pet scan con con tintes específicos que demuestran las placas de amiloide y también demuestran este no como otras cosas o sea que ya tenemos unas unas cosas más específicas en términos de lo que se ve en el cerebro neuropatológicamente que ya los podemos demostrar en la persona viva usando estas nuevas técnicas quiere decir que al día de hoy ustedes como médicos pueden dar un diagnóstico más certero y más preciso claro está gracias a la tecnología ya los avances médicos que han llegado exacto ahora sí estamos más más capacitados a ver en correcto dientes no sólo en neuroimágenes sino que aunque todavía no hemos llegado a eso ahora mismo en los exámenes que estamos haciendo en la investigación a la que yo soy parte en ese esfuerzo colaborativo que estamos con más de una universidad con con miami con y con la universidad de columbia estamos tratando de caracterizar en sangre los biomarcadores de estado y de la de los filamentos de neurofibrilla y de y de este betaminoide en sangre para poderlo caracterizar de forma tal que no tengan que hacerse este funciones lumbares para que se pueda utilizar en sangre ese tipo de biomarcadores y lo estamos tratando de caracterizar en él en sangre en nuestra población para que se pueda utilizar y si si no puedes explicar como bien decimos en arroz y habichuela cuál sería la función principal de ese bio de marcador bueno porque una vez nosotros podamos validar que se puede usar eso en sangre pues se va a poder hacer la prueba en sangre y la gente se va a poder ir a hacer la prueba en sangre para poderlo para poder saber si tiene o no la condición ahora si está validado en el líquido cefalorraquidio que en puerto rico que en puerto rico eso no existe correcto en puerto rico no hay ninguno todavía y entonces nosotros en el estudio que estamos haciendo estamos tratando de de validar en en esos biomarcadores en sangre para que se puede utilizar de manera más fácil y poderse usar no sólo para diagnóstico sino para seguimiento en aquellos en aquellos casos donde se puedan usar los los nuevos tratamientos que están en pipeline doctora fechiano sabemos que es una enfermedad que hasta el momento no tiene cura lo que significa ser una enfermedad bastante retante para ustedes como profesionales de la salud como están siendo los medicamentos a nivel de efectividad al día de hoy están siendo efectivos los medicamentos que actualmente ustedes tienen sobre sobre su mano bueno los medicamentos que ayudan y te pueden dar un espacio para que el paciente pueda mejorar hasta cierto punto más bien estabilizar al paciente variarlo con cambios en dieta en hidratación y con cambios de modificación en términos de de estimulación cognitiva y ejercicio porque es que si tú dependes solamente de la terapia en términos de medicamentos tú no consigues mucho porque acuérdate que la cognición es una cosa que tiene que haber otras variantes terapéuticas para para poderlo conseguir porque la educación es bien importante y como la persona ataca la condición porque cuando estimula el músculo se secretan el músculo secreta unos factores que estimulan el cerebro y si tú no te ejercita tú no vas para ningún lado y no vas a mejorar pero que caminar tienes que hidratarte y si tú lo haces yo tengo pacientes en mi oficina que se mantienen bastante bien y pero se ejercitan se toman mucha agua y tiene que ser temprano porque también tienes que dormir y si entonces empiezas a beber agua después de mediodía vas a estar orinando toda la noche y vas a interrumpir tus horas de sueño o sea el agua hay que beberla principalmente la inmensa mayoría durante la mañana para que tú vayas al baño por la tarde y por la noche no estés orinando e interrumpiendo tus fases de sueño en resumidas cuentas quiere decir que un buen tratamiento se puede considerar obviamente número uno los medicamentos segundo la alimentación y tercero un buen plan de ejercicios exactamente tienen que ver un como te diría tiene un todo es un complemento es la estimulación cognitiva es la alimentación la hidratación y el ejercicio continúa siendo retante esta enfermedad para ustedes como médicos yo entiendo que si hasta cierto punto pero en cuando uno logra tener con con penetración con con la familia y la familia y el cuidador y el paciente logran entender lo que uno está haciendo y uno logra tener colaboración uno puede lograr mucho pero eso es importante que haya buena comunicación y que ellos se sientan que y entiendan por qué se están haciendo las cosas como las personas de alguna manera u otra pueden evitar pueden prevenir esta conclusión en eso precisamente es en lo que se está hablando en el en el nuevo reporte de la de la asociación de alzheimer porque muchas veces la familia y el paciente se siente perdido y no entiende y le dan el diagnóstico y no le explican y muchas veces pues no tienen esa orientación y es importante que ellos entiendan parte de por qué uno le dice que hay que caminar porque uno le dice que hay que hacer ejercicio porque si tú no le explicas ellos no le van a dar la importancia que tienen porque si tú no le explicas que eso es como abonar el cerebro claro no van a entender por qué hay que ir a la a la playa de vez en cuando y que debes entonces también pues te pones al sol y la vitamina d entonces hidroliza y entonces se pone más más fácil para y se hidroliza y de esa forma pues entonces tu cuerpo la puede utilizar y debes hacer ejercicio todas esas cosas que son importantes de alguna forma resumida podemos hablar nos puede explicar explicar debo decir cuáles son las diferentes etapas de esta condición pues mira eso en realidad en la las etapas originales eran del 1 al 3 porque era cuando el paciente estaba bien y podía caminar y cuando ya necesitaba más cuidado y ya cuando estaban que necesitaba más ayuda y ya se iba encamando pero para propósitos de estudio pues se añadieron más etapas para poder incluir las etapas afrodromales donde no hay es donde no hay demencia como tal ni síntomas pero tú puedes diagnosticar que la persona está en riesgo porque tenga pues predisposición genética y o porque porque tenga cambios en limaray o pet scan y sea de una familia de casos múltiples y pueda ser un candidato porque aunque no tenga ningún fallo en términos de su demencia cambios demenciales pero pues tenga esa predisposición y tenga los cambios y en esos estudios preclínicos para 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 eso entonces se añadieron más y creo que eran como cinco o siete etapas pero es con esa con ese pensamiento de poder hacer una una forma a añadir esa esos tipos de etapas preclínicas porque a 20 años antes de todo empezar con los síntomas pueden cambios en el cerebro doctora felicidad no sabemos que en este caso esta enfermedad no tan solo la sufre el paciente claro está sino que también se entiende que el cuidador sufre también gran parte de esta enfermedad por consiguiente siempre se le hace una exhortación al cuidador de que tiene que ser lo suficientemente tolerante si nos puede hablar un poquito sobre la importancia y el rol que juega el cuidador en un paciente con Alzheimer sí el cuidador es bien bien importante porque el cuidador va a tener un rol en términos de que por lo general o es pues el compañero de vida su esposo o sea o es el compañero de vida punto y o es una hija o es un hijo y básicamente pues tiene que tolerar hasta 100 puntos y tiene que aprender a estar para la persona sin ponerse antagonista porque el ponerse antagonismo lo que hace es que la persona se pone negativa y cuando tú tienes problemas de demencia tu cerebro no está funcionando igual y no vas a no vas a confrontarte lo que hace es que el paciente rechaza el que te lo corrijan y entonces no vas a lograr lo que tú quieres y no puedes esperar que la persona razone de la misma manera que razonaba antes y cuando mi mamá estaba bien pues ella era bien inteligente pero ya cuando estaba con la condición pues no entendía y tú le puedes decir que no eran las cosas como ella pensaba y ella volvía y insistía en lo mismo claro y me identifico de igual forma porque mi mamá también padece de esta condición y por eso me identifico mucho también cuando le hablo del factor tolerancia ya que en este caso la tolerancia de parte de nosotros los familiares no lo quería decir pero mi mamá tiene la condición de parte de nosotros los familiares esta condición pues tiene tiene mucho que ver el cuido que nosotros le demos a estos pacientes y ante todo la tolerancia juega un papel protagónico en todo este proceso y es bien importante porque así uno está uno no se afecta y no afecta a la persona claro también otra exhortación es que para los cuidadores existen también diferentes tipos de programas y de educaciones continuas que de alguna manera u otra nos ayudan a nosotros como cuidadores a afrontar esta enfermedad y a llevar el proceso de una forma u otra más llevadero así que eso también es importante recalcarlo para esos cuidadores doctora le agradecemos enormemente el que haya estado con nosotros durante la tarde de hoy y ante todo dispuesta hoy para hablar sobre esta enfermedad precisamente hoy 21 de septiembre día mundial del alzheimer si a la orden siempre y es importante que se cuiden los cuidadores porque es desgastante y uno estar bien para poder cuidar así es muchas gracias por su por sus diferentes consejos por sus recomendaciones y a la misma vez gracias por compartirnos un poquito del estudio en el cual está trabajando eso nos da un poquito de aliento y esperanza a las próximas generaciones así que muchas gracias por estar con nosotros y hay mucha esperanza de chata que nosotros encontramos un gen que es protector para el apoyo 4 así que eso hay mucha esperanza bueno que así sea continuemos esperanzado y a echar para adelante bueno para la revista de medicina y salud pública de puerto rico hoy día mundial del alzheimer les informó que el primer indés conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicina y salud pública puntocom